El motivo de esta rueda de prensa es precisamente para informar cómo van los avances de este Frente Amplio por México. Recordemos que el proyecto de este Frente Amplio por México se conforma de tres etapas. Estamos ahorita en la primera etapa que fue el registro de quienes aspiraban, la validación de los mismos registros y finalmente la recolección de firmas y que posteriormente se dará a conocer quién efectivamente reunió el número de firmas correspondientes necesarias, al menos en 17 entidades federativas. De igual manera, la segunda etapa en donde pasarán quienes hayan reunido las firmas, participarán en un foro nacional, Visiones de México, y posteriormente se realizará un estudio de opinión para poder de ahí sacar a tres finalistas. Y la tercera etapa que son los cinco foros regionales, que serán sede en Tijuana, en León, en Guadalajara, en Mérida, en Monterrey, en Ciudad de México. Y que también en esa tercera etapa se tendrá la oportunidad de tener otro estudio de opinión y también se realizará una consulta para que aquellos que hayan participado con su firma puedan definir quién será el que deberá encabezar como coordinador de este Frente Amplio por México. Entonces, estamos en la primera etapa y celebro que dentro de esta primera etapa se hayan constituido los comités organizadores en cada una de las entidades federativas. Y en el caso particular en Durango, el día de ayer, a las cinco de la tarde, tuvimos la convocatoria de parte del maestro Javier Mier Mier, quien nos convocó y iniciamos la conformación de este comité, en primera instancia coordinados por el Comité Organizador a nivel nacional y posteriormente, en una siguiente etapa de la reunión, tuvimos la oportunidad de dialogar con los que integran este Comité Organizador Capítulo Durango. Para nosotros es muy importante señalar que, como lo comentaba a quien me antecedió, es un hecho histórico porque por primera vez no solo únicamente se da la posibilidad de coaligarse a algunos partidos políticos, sino además también se da el hecho histórico de tener la integración de ciudadanos que estarán participando de manera muy puntual para dar un seguimiento a este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!